La dependencia viene del miedo, nunca del amor. En la dependencia yo percibo que tú tienes algo que yo no tengo. Eso por un momento me genera consuelo. Pero en lo profundo de mí siento muchísimo miedo, porque no es mío, simplemente algo externo me lo da. En eso se basa la estructura de la psicología. En este episodio te voy a adentrar en ese punto tan grande de ilusión donde ellos pretenden que nosotros seamos dependientes a algo externo. Nunca nos dicen, encuéntralo dentro de ti mismo. Nunca te empoderan para que te observes y te conozcas y trasciendas algo. Siempre están utilizando la dependencia para seguir con su mismo negocio. Vamos a profundizar sobre esto y vamos a romper hoy una, tan solo una, de estas estructuras psicológicas que tienen al ser humano lleno de depresión y lleno de ansiedad. Bienvenido, bienvenida a Radio Ananda. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto que vivo? ¿Cómo puedo realmente vivir y dejar de sobrevivir? Quiero llenarme el corazón de vida. Si tú sientes este llamado, entonces este es tu espacio. Tu espacio de dicha. Este es el reencuentro con tu alma. Vendrás buscando respuestas. Pero lo único que te llevarás será a ti mismo. Radio Ananda, con Ricardo Ponce. Bienvenido, bienvenida a este espacio de autoconocimiento, de autosanación, Radio Ananda. Estos episodios que te han transformado la vida por tantos años, desde hace 12 años que estamos compartiendo este podcast. Muchas gracias por siempre estar aquí y profundizar y sanarte a través de este espacio. Mi nombre es Ricardo Ponce y hoy tenemos un tema muy interesante. Hemos tenido una semana muy movida. Y a mí me gusta mucho hacer como este tipo de expresiones que has visto en mis redes sociales esta semana. Porque de esta forma empezamos a expresar lo que realmente somos. Empezamos a mostrar realmente las cosas más oscuras que han guardado en la sociedad, en la humanidad. Y de esta forma también la gente que está más dormida, que choca mucho con eso, pues obviamente se va. Y a mí me gusta mucho eso, ir filtrando este tipo de gente, porque es gente que simplemente genera una densidad en la humanidad. Y esta densidad tú puedes decir, ay no, pues su proceso no pasa nada. No, sí pasa, porque eso genera que la humanidad no trascienda, no ascienda, no evolucione. Somos una misma conciencia. Y esta misma conciencia todos estamos en el mismo globito y todos estamos en el mismo barco. Entonces, cuando estas personas escuchan algo que toca su ego, o sea, lo que ellos han conocido, lo que han registrado, no se atreven a cuestionar nada. Y esas son las personas que precisamente están dormidas. Están dormidas porque no hay un cuestionamiento. Es, ah, va en contra de mi registro, entonces lo rechazo por completo. Ni siquiera me atrevo a cuestionar a ver si hay verdad o falsedad en eso que está diciendo. Ya lo rechazo y me da miedo cuestionarlo, porque no va con lo que yo he registrado en mi ego. Si hubiera registrado otra cosa o algo que está diciendo Ricardo, pues entonces digo, ay, estoy de acuerdo con Ricardo, me gusta mucho su contenido. Señores, entiendan algo. Este espacio no es para la gente mediocre y cobarde. Es para los que queremos cuestionarnos algo y queremos aprender, queremos conocernos a través de esto. Todo lo que te comparto y que te comparto en esta expresión de la estructura psicológica y religiosa y demás, no es algo que a mí me encantó descubrir. ¿Te das cuenta de eso? Empecemos por ese punto. No es algo que a mí me encantó descubrir y decir, wow, todo lo que nos dicen sobre salud mental, sobre psicología, sobre nuestras emociones, es una completa farsa. Y no es porque, como unas personas dicen, ay, seguramente le fue mal con un psicólogo. Para nada, nunca he tenido un encuentro con un psicólogo. Conozco a muchísimos, sé cómo es su proceso, sé cómo encaran a una persona, a un paciente, entre comillas. ¿Y cómo es que sé tanto sobre esto? Porque la mayoría de las personas que están certificadas conmigo en autosanación son psicólogos. O sea, más del 80% fácil son psicólogos. ¿Qué nos dice eso? Yo no estoy en contra de los psicólogos, de la persona en sí. ¿Por qué? Porque la persona que es psicólogo hoy tuvo que haber tenido un don de servicio. Y eso es maravilloso. Una persona que diga, uf, yo quiero ayudar al ser humano, quiero apoyar al ser humano. Maravilloso. Me parece increíble. Pero, lo que no tuvieron estas personas es esta valentía de descubrir eso por sí mismos. Ellos dijeron, ¿a dónde puedo ir donde me puedan enseñar? Lo entiendo perfecto. Siempre vemos nuestros catálogos, nuestras opciones. Lo entiendo perfecto. Ahora, lo que no puedo entender es cómo no cuestiones todo eso. No cuestiones lo que sabes. No cuestiones lo que está dentro de ti. Eso es precisamente lo que te hace un ser humano inteligente. Un ser humano profundo. Cuando tú lees algo que te dijeron que tenías que leer. Por ejemplo, tú llegas a la universidad y dices, ah, me vengo a escribir a psicología. Ok. ¿Me puedes dar el programa de psicología? Quiero saber qué es lo que voy a aprender, qué materias tengo y demás. Tú nunca te cuestionas y te preguntas, oye, ¿quién puso estas materias? ¿Cómo es que escogieron estas materias? ¿Quién lo decidió? Y no solo eso, dentro de la materia, todo el programa de enseñanza, ¿cómo decidieron los temas que se van a dar? Ahora, ¿cómo escogen a los maestros que van a compartir esos temas? Nunca te lo has cuestionado en sí. Y a mí me parece increíble y súper estúpido que todavía hay gente que valora mucho el tener una licenciatura, un papelito, y es gente intelectual, nada más. ¿Qué quiere decir eso? No es un halago, pero para nada. Gente que simplemente registra información, y registra información porque tienen miedo de experimentar la vida. Las personas más controladoras, las más intelectuales, son las personas más miedosas en esta vida. ¿Por qué? Porque ellos piensan que registrando mucha información es como van a descifrar el aquí y el ahora, lo que tienen enfrente. Y lo que más queremos descifrar como seres humanos son nuestras emociones para no sentir dolor. Entonces en su mente está esta idea muy estúpida, porque así les enseñaron y nunca lo cuestionaron, que entre más información registre, menos dolor voy a sentir. Esto tendría que preguntarle a ellos si realmente no sienten dolor. Por eso son más miedosos aún y se envuelven en más registro de información y eso hace que se separen mucho más de su sensibilidad, de sentir sus emociones y de sanarlas. Entonces son personas que retienen y resisten muchísimo dolor y eso genera sufrimiento. Ahora, cuestionate un segundo esto. ¿De dónde crees que vino ese programa de enseñanza? Los libros que se escogieron, las enseñanzas que vas a recibir tú, estudiante primero de psicología. ¿De dónde crees que vienen? ¿Tú no crees que eso viene desde más arriba? Donde los que sabemos que controlan el mundo generan una ideología para que tú la absorbas. Y dentro de esta ideología, lo que se genera es que esta conciencia humana empieza a ser programada. Entonces el ser humano ya, por ende, empieza a reaccionar sin saber por qué. Entonces estas enseñanzas como el control de las emociones, como de ponerle nombre a todo, generar estas etiquetas hacia las enfermedades, el rechazo, la división, la división entre paciente y terapeuta, todo este tipo de cosas, la dependencia que es de lo que estamos hablando hoy, todo este tipo de cosas al ser humano se le hace natural. Y son cosas que nos alejan de la sanidad y nos alejan, por lo tanto, del amor. Así que no levantes tu banderita porque crees que estudiaste en alguna universidad psicología y digas, wow, yo ya sé mucho del ser humano. No, simplemente fuiste a aprender lo que 200 personas decidieron que tú aprendieras por un fin que vamos a ver un poquito más al rato y que te voy a explicar en todo mi compartir. Entonces no creas que tú eres una persona especial porque estás registrando la información que otros quieren que tú registres. ¿Cuál es la diferencia en eso? ¿Qué te hace diferente de las 100 o 200 personas que están yendo a registrar la misma información? Que están yendo a hacer tareas, trabajitos, exámenes, donde el más inteligente es el que más registra información y sabe responder mejor esos exámenes. ¿Tú crees que esa persona que sacó 9 o 10 va a salir de ahí siendo un gran terapeuta porque registró mucha información? Lo que más va a saber esa persona, ese psicólogo, ¿qué va a hacer? Vas a ver toda la teoría, todos los registros, vas a ver cómo etiquetarte, cómo se llama tu enfermedad y eso es lo más importante que vas a ver. A lo mejor ni siquiera va a tener que ir al librito y a sus anotaciones, va a tener que ir a su memoria solo para ponerte una etiqueta. A mí eso se me hace increíble que lo estén propagando. ¿Por qué? Porque en estos 12 años de compartir con miles y miles de personas en dolor, o sea, si no sabes qué es lo que hago, es que yo voy al ser humano, a la mente del ser humano, a conectar con esas emociones, a la raíz emocional de los seres humanos en todo el mundo. Y he tenido miles y miles de personas y siempre llego al mismo punto donde estas estructuras psicológicas y religiosas generan que el ser humano sufra. Y ese sufrimiento obviamente genera enfermedades y padecimientos, como puedes llamar, a la depresión, a la ansiedad, que hoy está tan de moda en el ser humano. Entonces, esas personas simplemente registran lo mismo. Yo no le veo nada de diferente. Cuando tú estás ahí en el campo con estas personas y eras de dolor, de sufrimiento, te das cuenta que lo más importante es la sensibilidad, la percepción. De esa forma yo puedo conectar contigo y con tu dolor y a través de escucharte puedo profundizar en él para que tú llegues a la raíz emocional de eso que me estás diciendo y que para ti es un problema y con base a eso lo puedas liberar. Y una vez que lo liberas, se va el dolor, ya no hay ningún problema. Esto es lo que hace este ser humano que estás escuchando hace doce años. Y es increíble darte cuenta que lo que hacen la mayoría de los psicólogos con base a su estructura psicológica, lo que les enseñan que es precisamente hacer lo contrario, a no conectar con el ser humano que tengo enfrente y más bien conectar con mi intelecto. A través del intelecto es como empiezo entonces a diagnosticarte, a enjuiciarte, a etiquetarte. Entonces, vean cómo hay una división y una autoridad tremenda y en ese punto ya hay violencia porque hay separación. Donde el terapeuta se cree el sabio, el que conoce, y el paciente se percibe como el ignorante, el problemático, el enfermo. Y no solo eso, sino que el terapeuta le va a poner etiquetas de enfermo a esa persona y si no se sabía enfermo, esa persona de ahí va a salir mucho más deprimido y rechazado sabiéndose enfermo según la estructura psicológica. ¿Ustedes en verdad creen que ahí hay amor? Para que me entiendas, el único punto que va a hacer que tú como ser humano trasciendas el problema, la situación que estás pasando es que puedas liberar, trascender y sanar ese dolor que estás sintiendo. En el momento en el cual ellos te ponen una etiqueta, un diagnóstico, te hunden más en ese dolor porque no te llevan a la emoción raíz. Ese es todo el punto. Algo tan simple que podría ser percibirte, observarte, ser sensible contigo, conectar contigo y llevarte a la raíz emocional de tu problema para que la experimentes, la vivas y la liberes. No. Ellos te escuchan para saber cuál es tu patología, para saber cuál es tu enfermedad. Imagínense, ustedes ven en el juicio que genera rechazo, amor? Para nada. ¿Y por qué nadie había descubierto esto? ¿Y por qué todo mundo se calla la boca con esto? Todo esto lo vas a poder entender mucho mejor en mi próximo formato Despertar Emocional donde tenemos seis horas profundizando sobre este tema de una forma muy intensa. Pero aquí también te voy a dar de todo esto. Quiero que lo entiendas porque a lo mejor crees que no es importante pero sí porque estas estructuras son las que generan que tu vida hoy esté en una miseria y que no sepas sanar tus emociones. Entonces al momento de romper esta estructura vas a liberar tu mente y vas a poder encontrarte contigo misma contigo misma. Vas a saber entonces cómo sanar tú solo tú sola que es precisamente lo que no quieren que hagamos. Y en eso va todo el tema de la dependencia. quiero leerte la definición de psicología para que tú mismo tú misma te des cuenta de cómo en la misma definición ya viene el hecho de depender de ellos de alguna forma. Nunca nos dicen oye Ricardo quiero mostrarte algo quiero que encuentres esto dentro de ti para que tú sepas hacerlo cuando te sientas mal es no, no, no. Yo quiero que vengas a mí cada vez que estés jodido. no solo eso quiero que regreses a mí cada 15 días cada semana para simplemente escucharte preguntarte y ponerte nombres a todo eso que tú me dices. En verdad wow se me hace algo increíble y que estas personas que tienen un don de servicio que son los psicólogos nunca lo cuestionen que vean que realmente no hay un resultado en la gente drástico tremendo y que no digan oye ¿por qué no hay tanto cambio en la gente? Increíble increíble vamos a ver la definición ciencia que estudia los procesos mentales las sensaciones las percepciones y el comportamiento del ser humano en relación con el medio ambiente físico y social que lo rodea manera de sentir de pensar y de comportarse de una persona o colectividad vámonos en la primera ciencia que estudia los procesos mentales y esta es la clave de todo porque si algo existe en el ser humano que hace que experimente que conecte que me conozca a mí mismo a mí misma a mí mismo es la observación la observación quiere decir conectar yo necesito conectar para poder experimentar si no tengo la observación en mi vida no puedo entonces darme cuenta has observado en tu vida que cuando trasciendes algo siempre es un ya me di cuenta me cayó el 20 ya lo pude ver eso es lo que hace trascender al ser humano ahora ellos dicen que estudian los procesos mentales y como crees como carajos crees que ellos estudian los procesos mentales mediante la observación pero ellos te dicen vamos a observar un objeto externo para ver como se desarrolla y para ver que tiene en su cabecita y nosotros vamos a estudiarlo analizarlo y después te vamos a pasar los datos para que tu persona ignorante simplemente los registres no cuestiones absolutamente nada y te los tragues completitos yo como soy la ciencia y tengo autoridad sobre ti según tú tú me vas a creer todo lo que yo te digo entonces aquí vienen estos tremendos pendejos tremendos pendejos completamente a decir ay si la ciencia lo dice entonces es verdad si esa misma ciencia que en un año te ha dicho una cosa en el otro te ha dicho ay nos equivocamos en otro te dice ah eso no era cierto en otro ah esto es ahora ah ahora créete esto ahora esto no ah pícate por aquí pícate por allá porque si no te vas a morir son los que te traen en la pendeja completamente quien chingados crees otra vez que maneja la ciencia no crees que son los que manejan el mundo los sistemas porque con base a esa ciencia que tú le das autoridad y absorbes todo ese ese conocimiento que ellos te dan sin cuestionar nada te llevan a donde ellos quieren llevarte carajo a mí yo les repito una y otra vez a mí me impresiona la gente la gente que no cuestiona no me impresionan ellos los que manejan la narrativa es un negocio somos un negocio somos un sistema pero tú que no cuestiones nada de esto me parece increíble que esté enfrente de ti que haya estado enfrente de nosotros tantos miles de años y nadie haya dicho oye aquí yo veo algo raro nadie y si alguien se dio cuenta no tuvo los huevos de decirlo yo lo dije intentaron callarme intentaron chingarme y lo único que hicieron fue darme más fuerza sí claro muchos dijeron ay no yo no voy a escuchar a Ricardo porque debe ser un maldito y ese pendejo se lo va a llevar la chingada y no porque no me escuche a mí sino porque esto que estoy diciéndote te podría generar una vida libre llena de dicha llena de amor en el ser humano y tal vez nosotros no lo escuchemos y nos valga madres completamente pero nuestros hijos o nietos que van a estar más despiertos van a decir no mames claro y lo van a romper y a lo mejor para ellos es este podcast este audio a lo mejor tú hoy no lo entiendes completamente pero sí tus nietos y ellos para ellos va a ser completamente normal porque van a estar en otro punto de conciencia diferente entonces esta ciencia que estudia los procesos mentales con base a lo que ya te dije estudia los procesos mentales con base a relacionarme con esta vida con este mundo externo entonces cuando yo me relaciono con la vida ¿qué es lo que sucede? pensamientos emociones todo esto que pasa dentro de mí ellos te dicen tranquilo tú siéntete ahí hazte pendejo ganando dinero sobreviviendo volteando a ver pendejadas como el fútbol yendo al circo donde tú quieras para distraerte y mientras yo voy a hacer estudios en seres humanos para decirte que tienes tú tú ser humano adentro de tu cabeza y de tu ser verga me parece algo increíble increíble no lo puedo creer en verdad nada más lo digo y yo mismo me encabrono porque digo no podemos ser tan pendejos en verdad siéntate tú tranquilito quédate ahí yo te voy a decir lo que es y entonces estos cabrones sacan sus estudios los pasan generan información libros programas de estudios para que después lleguen otros niñitos de 18 17 años y empiecen a decirles miren esto es así esto se llama así esto es este proceso mental genera esto y se llama así ok yo como niñito de 17 18 años no cuestiono nada digo me lo está diciendo una autoridad un maestro lo estoy viendo en un libro que para mí también es una autoridad no lo voy a cuestionar solo lo voy a registrar y ahora la forma en la cual estudian que es bueno quien más haya registrado es el más inteligente wow entonces eso quiere decir que yo tengo que hacerme muy hábil para registrar información no me están enseñando sensibilidad no me están enseñando a conectar con otro ser humano no me están enseñando a yo sanarme a mí mismo para que a través de esa sanidad yo pueda ayudar a otro ser humano y esto es algo que se convierte en un infierno tremendo para estos psicólogos porque yo los veo los veo con lentes ya sin poder ver ciegos porque no quieren sentir son más intelectuales muchos de ellos pasados de peso cuando la pasadez de peso no es ninguna sanidad no es ninguna muestra de que está sano no aunque lo quieras ver y aunque toda la narrativa te diga ay sí sí todo es bonito sí si somos gorditos somos bonitos no no señores porque estamos guardando y todos hemos estado gorditos estoy guardando miedo estoy guardando rencor estoy guardando frustración y no tiene nada de sano eso no me digan que México que es número uno en obesidad infantil y en segundo en adulta es un país muy sano somos los primeros consumidores de azúcar de la Coca-Cola por favor no me digan que hay sanidad en ese mundo entonces una persona que debería de representar sanidad no la tiene y yo no digo que no sientas emociones que no tengas problemas no todos los seres humanos lo tenemos pero ellos no se atreven a ir a lo profundo de sí mismos porque yo si manejo ya una imagen de maestro de gurú de doctor de persona sabia en la psicología no me voy a permitir nunca verme a través de ti paciente o persona que tienes mucho dolor a flor de piel entonces yo ni siquiera me doy cuenta siendo un terapeuta que esa persona que está llegando a mí es simplemente un espejo mío no 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 yo no vengo a salvar el mundo no vengo a salvar miles de personas no 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 vengo a verme a través de ti vengo a tocar mi corazón a través de tu espejo eso es lo que vengo a hacer pero estos cabrones piensan que son la gran eminencia y dicen no yo soy el sabio no me puedo quebrar no puedo sentir y lo que genera es que se acerca ese espejo reacciona una emoción en él un pensamiento también en él o en ella el terapeuta la retiene la resiste y entonces se genera el conflicto se genera en shock dentro de sí mismo eso genera más obesidad eso genera más enfermedad en ellos que se sientan más cansados y genera que empiecen a cerrar mucho más su percepción por eso muchos de ellos usan lentes porque entonces es no quiero ver no quiero sentir esto que me estás mostrando aquí enfrente prefiero ir al pasado al registro al intelecto para descifrar todo lo que está aquí y ahora ¿por qué? porque yo tengo que mantener mi imagen esa imagen que me costó muchísimo dinero al pagar una carrera esa imagen que me ha traído reconocimiento del gremio esa imagen que me trae reconocimiento de mis pacientes yo sin esa imagen no puedo cobrar yo sin esa imagen me muero de hambre por eso todos se agarran de su pinche título y se sostienen de eso para sobrevivir y no indagan en que podrían romper toda esa estructura que nos ha mantenido dormidos entonces punto clave ciencia que estudia los procesos mentales otra vez ellos lo van a estudiar no te van a decir oye Ricardo observa tus procesos mentales observa tus emociones cuando te relacionas con la vida porque ahí te vas a conocer a ti mismo porque ahí te vas a sanar a ti mismo no te dicen eso te dicen nosotros lo vamos a hacer tú hazte bolas en tu vida de mierda y después vienes a leer lo que yo descubrí para que lo registres no lo hagas consciente es muy diferente saberlo con base al registro a ser consciente de eso cuando soy consciente de eso mi ser reacciona de forma natural ya lo sé ya lo hice consciente no es lo mismo tenerlo registrado estructurado y no practicarlo te das cuenta cuántos de ustedes han leído un chingo de libros pero nada de eso lo aplican porque no lo aplican porque está registrado en su memoria y no lo han hecho consciente porque no se observan ni cuestionan cuando leen cuando aprenden algo solo ven que hay una autoridad hablándoles a ustedes y empiezan a registrar toda la información sin cuestionar nada cuestiona todo cuestiona esto que estás escuchando y velo dentro de ti y ve como empieza a moverse tu cerebro empieza a ver conexiones neuronales empieza a ver como hay más energía que se empieza a activar y a lo mejor eso es lo que te da flojera que no tienes energía mental por eso prefieres registrar todo y decir bueno prefiero registrarlo pero no quiero cuestionarlo porque mi energía mental la uso para ver los simpson para ver el fútbol el fin de semana para irme a tomar unas chelas pero nada más hijos de su pinche madre en verdad esto que acabamos de ver es la raíz de la dependencia a la estructura psicológica olvídate tú de los psicólogos no psicólogos ahorita vas a decir si Ricardo pero hay muchos que si son buenos si Ricardo me vale madre yo estoy hablando de la estructura psicológica de la estructura que les enseñan a ellos que hay algunos que lo han roto si te digo que la mayoría de las personas que están certificadas conmigo en autosanación son psicólogos te digo que yo admiro el don de servicio que tienen lo que no admiro es que no cuestionan ni puta madre eso es lo que no admiro y de algunos obviamente así que quiero que veas como en la estructura profunda viene entonces la dependencia que es yo investigo tú quédate en tu vida sobreviviendo y yo te digo después que registres en lugar de enseñarte a observar a sentir a conectar ahora claramente el ignorante el paciente percibe que la ciencia que la psicología representada por un psicólogo es la persona que sabe entonces ya no cuestiona simplemente atiende simplemente registra entonces yo percibo que el psicólogo que representa la estructura psicológica es quien tiene la información para que yo me sienta bien tú crees que un creador que un padre que nos ama iba a crear algo externo a ti para que tuvieras que depender de él para que tú ser humano te sintieras bien ni en la religión ni en la psicología tú crees que el diseño de vida está hecho para que algo externo sea lo que nos brinde dicha y amor o no crees que en este diseño de vida se iba a crear tan simple como para que tú pudieras acceder a esa dicha y ese bienestar pregúntate esto un segundo un segundo nada más y te vas a shockear en tu mente porque vas a decir no hay forma de que un padre que me ama hubiera generado algo que yo tuviera que buscar afuera que me costara dinero para entonces sentirme bien ahora la pregunta es que ganan ellos haciendo dependiente a los seres humanos y eso que quiere decir mantenerlos ignorantes es lo mismo si yo te hago dependiente te mantengo ignorante porque no te estoy dando las armas las herramientas para que tú mismo tú misma puedas salir del hoyo te das cuenta de eso te das cuenta de lo fuerte que es esto quiere decir que desde más arriba viene una comanda una orden donde el ser humano tiene que permanecer ignorante de sí mismo lleno de dolor lleno de miedo ¿para qué crees? para que seamos más manipulables para que cuando nos digan ay ponte pínchate aquí ahí vamos todos como pendejos cuando te dicen ah nos vamos a morir ay no ¿qué hacemos? no tenemos ni puta idea de nada de nada y siempre estamos esperando ¿qué me dice la televisión? a ver ¿qué me dice el nuevo noticiero? ay voy a creer todo lo que me dicen porque no tengo ni un puto gramo de conciencia nada y así estamos todo el tiempo sobre todo México México es el país de la ignorancia y te lo digo yo porque soy mexicano y estoy dentro de la sociedad somos el país de la ignorancia a nosotros nos educó Rosa Salvaje nos educó señorita Laura nos educó casos de la vida real nos educó toda esa mierda que hemos visto y eso habla de cómo está nuestra sociedad horrible ignorante nos educa la televisión si sale Rosa Salvaje a decirnos la vida es una mierda todos decimos la vida es una mierda claro que sí si sale López Dóriga a decir somos Jesucristo somos Jesucristo todos ah claro que sí es increíble es increíble y ahora vamos a ver entonces cuál es la definición de dependencia situación de la persona o cosa que depende de otras no hay un sentimiento fuerte de dependencia del grupo entre los miembros que lo forman estado mental y físico patológico en que una persona necesita un determinado estímulo para lograr una sensación de bienestar dependencia de trabajo por ejemplo vean nomás es estoy buscando un estímulo externo algo externo una fuente externa que me brinde satisfacción interna en este caso es el psicólogo yo voy al psicólogo para sentirme bien por dentro y esto en un principio no quiero que lo satanices y no quiero que lo veas como ay que horrible quiero que lo veas porque es una naturaleza de nosotros como seres humanos que todo el tiempo estamos pensando que algo externo nos va a brindar la dicha interna y esto yo lo veo todo el tiempo con lo que yo comparto la mayoría de los seres humanos llegan a mi diciendo Ricardo tú solamente tócame y saca el dolor que hay dentro de mi y dice ¿qué? si yo pudiera hacer eso ni siquiera lo haría porque sería condenarte a la estupidez humana sería condenarte al sufrimiento todo el tiempo tendrías que esperar que yo llegara a quitarte ese nuevo dolor que va a surgir ¿por qué no mejor te enseño a que tú te quites esos dolores? ese es todo el punto ¿se dan cuenta? pero en este caso con base a esta definición que te di sobre la psicología que es la que estudia los procesos mentales pues nos dice que ellos son los que saben del ser humano así que tú tienes que callarte escuchar y registrar todo lo que ellos dicen entonces eso genera que yo vaya con ellos para encontrar un estímulo de bienestar dentro de mí para entonces sentirme bien no me enseñan cómo llegar a eso por mí mismo me enseñan que ellos son la fuente que ellos son el medio para llegar al bienestar tal como la religión nos dice que los sacerdotes los papas los pastores son los medios para llegar a Dios la iglesia para llegar a Dios no es así nunca nos enseñan dónde está Dios realmente nunca te dicen cómo experimentar a Dios nunca te dicen eso te dicen ven a mí que a través de mí tú vas a experimentar a Dios eso te crea dependencia y entonces ya como yo soy dependiente y tú eres lo que representa mi sanidad mi bienestar yo te voy a dar todo lo que tenga porque para mí eso es muchísimo valor sentir este dolor cuando me dejó mi ex sentir este dolor con mi ansiedad con mi depresión no puedo vivir así la vida entonces como tú eres el que sabes yo te voy a dar todo lo que tengo para que entonces me quites este malestar wow nunca me vas a enseñar y entonces el psicólogo te va a decir qué tan enfermito estás te va a hacer que te expreses te va a decir mira así se llama esto así se llama esto otro te vas a sentir consolado escuchado y dices ay qué bien se siente poder expresarlo hablarlo un poquito pero no te van a hacer llegar a la raíz emocional de ese problema porque ellos no saben que es así ellos piensan que tienen que darte registros compartirte su intelecto para que tú llegues a un punto de comprensión intelectual no espiritual no emocional y entonces te quedas en el mismo punto porque cada semana necesitas regresar para que tú te sientas escuchado comprendido por lo menos por una persona en la vida que es a la que le pagas y a la que te dice ya se acabó tu hora uy ya se te acabó órale nos vemos a la siguiente impresionante en mi vida daría una terapia individual en donde le diría a la persona se te acabó tu hora estamos a la mitad del problema pero se te acabó tu hora no me sentía mal conmigo mismo estamos llegando a la raíz emocional para que lo resuelvas en tu vida y te sientas poca madre porque te voy a cortar y decir se te acabó tu hora porque yo quiero entonces siendo terapeuta de psicología que regreses la próxima semana a mí no me interesa que regreses la próxima semana me interesa que te sientas poca madre lleno de paz de bienestar de gozo de abundancia eso es lo único y si te sientes así a lo mejor nunca más te vuelvo a ver pero yo porque querría que tú estuvieras ignorante y siempre atado a mí me sentiría mal conmigo mismo no les da culpa a ustedes psicólogos que están en ese punto que la persona regrese a ustedes mil y una vez que no tenga esta capacidad ustedes vean las personas que me siguen estas personas que han estado en los webinars mucho tiempo en los retiros no se quedan en ese mismo punto el 80% de ellos ya comparten la autosanación en el mundo porque aprendieron a sanarse ellos mismos y hoy lo comparten a los demás cuando has visto que un paciente de psicología ya se de repente ya se vuelva un maestro y que comparta en la humanidad put muy pocas veces aquí el 80% de las personas que entran a autosanación después de eso ya comparten ¿por qué será? porque se les enseña a pescar no se les dice miren yo soy el todo yo soy la fuente de sabiduría vengan a mí vengan denme su dinero y denme su dinero y así van a llegar al paraíso y a mí me acusaron de secta estos cabrones son más una secta ¿por qué? porque están yendo con ellos les dicen qué hacer tienen sus credos tienen sus formas habituales de desempeñarse tienen a su gente ahí atrás son una industria una institución que detrás de eso está la farmacéutica increíble y dicen no Ricardo te equivocas mucho porque ellos no medican no no medican pero son los primeros en vender ¿qué quiere decir? cuando tú psicólogo me etiquetas me dices que estoy enfermito yo me siento rechazado yo no me curo voy contigo más tiempo y me vas diciendo lo enfermo que estoy llega un punto en donde yo me creo todo eso mi cuerpo me lo señala siento más ansiedad y depresión dentro de mí siento tanto eso que después tú psicólogo me vas a mandar con tu primo psiquiatra o neurólogo para que me medique y me diga qué tan enfermo y patético soy y ellos mismos saben perfectamente que no se hagan pendejos que no se van a sanar esas personas con esos medicamentos que simplemente se van a sedar se van a dormir van a ser zombies por eso la gente con el fentanilo allá en Filadelfia está completamente jodida como zombies en las calles divagando tirados doblados todos ¿por qué? porque generaron tales medicamentos donde toda la gente se hizo adicta y entonces de repente ups nos equivocamos ya todos son adictos y la gente ya necesita de un estímulo para sentir algo en su vida porque ya no siente nada entonces generan drogas como la heroína el fentanilo y todo eso pero a partir de la enseñanza de que están enfermos no de que se pueden sanar no de que ellos tienen el don de transformar su vida eso no quieres que sepa la gente sino de que tan enferma está la gente y a partir de eso al final acaban sedados para no sentir ese dolor tan grande que llevan dentro donde tú pudiste psicólogo llevarlos a su raíz emocional para que le trascendieran en cambio de eso preferiste decir oye imagínate lo que piensa un psicólogo yo estudié cuatro cinco años seis años lo que haya sido invertí un chingo de dinero miles de dólares y si estás en Estados Unidos mucho más estás endeudado todavía tengo que sacar dinero si yo estudié eso tengo que sacar dinero es obvio a ver si yo curo a este cabrón se me va a ir un cliente voy a tener menos ingreso no voy a poder pagar la universidad que debo mi comida mi casa todo lo demás ¿qué tengo que hacer? más clientes y retener a los clientes que tengo es obvio completamente obvio ¿me explicó? entonces con base a esa premisa nos damos cuenta de que la estructura misma está enferma y jodida donde ellos buscan que yo sea dependiente que siga ignorante que tenga miedo que no sepa hacerlo por mí mismo aquí por lo menos yo te enseño que tú lo hagas por eso te repito más del 80% de la gente que se acerca aquí ya después comparte con su gente porque ellos aprenden a hacerlo aprenden tanto que ellos se vuelven profesionales del compartir bienestar ¿me explico? que te dé un poco de alarma eso y también que te abra los ojos un poco más si tú eres un psicólogo de esos empiezas a romper esa estructura no solo por ti sino por toda la humanidad señores este es tan solo un punto un punto de los cientos de puntos que tengo más sobre la psicología del por qué nos tiene enfermos y llenos de depresión ansiedad y completamente en la miseria en todos los sentidos de nuestra vida esto está en la conciencia humana en todos los seres humanos si está en uno está en todos y esto opera sin que nosotros lo querramos sin nuestra voluntad simplemente se da porque estamos ya programados por todo esto que nos han enseñado los expertos en salud mental si llegaste hasta este momento del podcast tú haces esta pregunta tú crees que esta información le conviene a todo el mundo que la sepamos le conviene a las élites que la sepamos le conviene a los gobiernos le conviene a los hospitales a las farmacéuticas tú crees para que la próxima vez que tú veas que difaman a alguien que cancelan a alguien primero pregúntate qué habrá dicho este cabrón qué habrá dicho esta mujer que genera un bienestar para la humanidad pero que a los de arriba no les conviene mi nombre es Ricardo Ponce esto es Radio Nanda muchas gracias por escuchar Radio Nanda recuerda recuerda que estamos por cerrar la preventa de nuestro webinar regresan los webinars y solo va a haber cuatro y estamos con este primero de la frustración al brillo maravilloso vamos a hacer posturas del chakra 3 donde está todo tu enojo tu rencor y vamos a ir al chakra 5 donde está la expresión donde está nuestra frustración todo eso que no nos hemos dejado ser como seres humanos vamos a compartir un temario muy muy extenso donde vamos a hablar sobre el enojo la expresión la abundancia y el brillo así que no se lo pueden perder vas a autosanar enojo frustración culpa mala digestión diabetes autosaboteo y sobre el chakra 5 timidez estancamiento falta de expresión enfermedad de tiroides enfermedades respiratorias y dolores de garganta así que entra a ricardoponce.com slash webinars y nos vemos ahí o simplemente entra a ricardoponce.com y ahí nos vemos y recuerda que hay muchos eventos disponibles en cualquier parte del mundo si estás en sudamérica latinoamérica recuerda que estamos en argentina vamos a ir a argentina y ahí vamos a hacer dos eventos que tienen que ver con la expresión con la sexualidad temas cruciales del ser humano y también vamos a hacer un despertar emocional como el de medellín que estamos próximos a sacar esta primera temporada así que no se lo pueden perder también estamos en san miguel de allende con el nuevo retiro de febrero sexualidad a la abundancia no se lo pueden perder y también Tulum estamos en Tulum donde ya casi lo agotamos en Tulum nos vemos en mayo muy cercano a mi cumpleaños y nos vemos también en Barcelona en España para toda Europa con el retiro del abandono del empoderamiento y con la autosanación de sexualidad y expresión así que ahí estamos en todos nuestros eventos también está mi nuevo libro Relaciones Espejo disponible en ricardoponce.com y también el libro de Ananda están ahí pueden encontrarlos compartan estos episodios de Radio Ananda recuerden que hoy sale en Spotify y mañana en YouTube así que atentos compartan y estamos despertando seres humanos los pocos que estamos aquí con este con esta corazonada de que hay algo más algunos se van a quedar en otra dimensión otros van a ascender pero estamos esperando ya ese paso muchas gracias a todos mi nombre es Ricardo Ponce y nos vemos en todos lados con esta corazonada y nos vemos en todos lados